Hola, ¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Dorante, su reportero desde Houston, Texas, interrumpiéndolos como siempre en estos momentos de la tarde para compartir con ustedes una noticia. Hoy que estaba cubriendo las cortes del condado de Harris, encontré un interesante caso que me parece relevante traerlo a la discusión para todos los hispanos que estamos en los Estados Unidos. La historia es muy corta, muy resumida, y muy dramática, para por lo menos dos familias. Ricky Caballero, Ricky Caballero, como se escribe según de acuerdo a los documentos legales del caso, fue detenido en Houston el pasado sábado 24 de octubre a las 6.30 de la tarde después de que iba manejando su camioneta GMC Yukon a color negro a alta velocidad sobre la calle North Shepard. Esto es en un vecindario al norte de Houston que se llama Acres Home. Este muchacho tomó los, este señor de 31 años tomó los carriles, tomó los carriles hacia el sur de la calle North Shepard y más o menos al llegar a la esquina de, ahora se los voy a decir porque tengo que precisar, Dillard Street, perdonen ustedes, Dillard Street, iba a toda velocidad y estaba un auto Malibú en color blanco parado esperando que cambiara la luz, la luz roja de roja verde y este señor Caballero Junior, Ricky Caballero Junior se impactó por detrás en contra del auto Chevy Malibú que estaba ahí esperando y murió una persona. La persona que conducía el auto era Samantha Amos, una mujer de 50 años de edad y su pasajero era un hombre de quien no voy a revelar su nombre por discreción ya que se encuentra en el hospital, quedó gravemente herido. Cuando las autoridades llegaron, esto hay, esa zona es muy popular porque enfrente está una taquería muy famosa, taquería El Charro. Entonces casi siempre hay mucha gente, muchos hispanos comiendo ahí. Las primeras personas que llegaron, que llegaron a asistir a los heridos vieron el impacto, le dijeron a las autoridades que la camioneta Yukon, GMC Yukon, que conducía Caballero Junior no frenó, simplemente se impactó de frente por detrás contra el auto que conducía la señora Amos. Dicen que el choque fue brutal, que fue realmente pavoroso lo que se vivió ahí. Cuando los oficiales del departamento de Houston llegaron al lugar, pensaron que había tres personas heridas porque Caballero quedó dentro de su auto sentado y sin embargo lo que los agentes descubrieron es que presuntamente, todo esto será presuntamente hasta que termine su juicio, Caballero iba conduciendo bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad grave. Las dos personas que iban en el carro Malibú fueron transportadas inmediatamente al hospital y durante la cirugía, en la sala de emergencias, desafortunadamente la señora Amos, Samantha Amos, de 50 años de edad, falleció por los golpes que sufrió. Ricky Caballero Junior fue llevado a la cárcel del condado de Harris, que es como se llama el condado en el que se asienta Houston, acusado de un cargo grave de homicidio por intoxicación. La pena por homicidio por intoxicación en Texas, de acuerdo al código penal, es de 5 a 20 años de cárcel. ¿Esto por qué es relevante y por qué lo traigo a la discusión en mi nota de hoy? Porque muchos hispanos, de manera reiterada, bebemos o beben, voy a decir bebemos, de manera reiterada durante los fines de semana. Hay un hecho que es muy, muy relevante en lo que sucedió con el señor Caballero y la Caballero Junior y la muerte de la señora Amos. Esto ocurrió a las 6.30 de la tarde del sábado. Se dan ustedes cuenta, era apenas el atardecer del sábado y el señor Caballero Junior ya estaba, según las autoridades, intoxicado por alcohol y causó un accidente. Yo no soy quien para lanzar mensajes moralistas ni ejemplificadores, porque no tengo autoridad moral en ninguna de las dos cosas. Sin embargo, sí quiero que tengamos una reflexión y los invito a que piensen ustedes conmigo sobre esto. Hemos venido a los Estados Unidos para traerle una mejor vida a nuestras familias. Hemos venido a los Estados Unidos para ser mejores personas y proveer un futuro. Vale la pena arriesgarlo todo por tres cervezas, por cuatro cervezas, todas las semanas, todas las semanas. Cuando yo reviso lo que se llama la lista de detenidos los lunes por la mañana en las cárceles, en las diversas cárceles del área metropolitana de Houston, para traerles información relevante para ustedes, todas las semanas encuentro hispanos detenidos por DWI. El año pasado, simplemente en el 2019, hubo 13 hispanos detenidos, un promedio de uno al mes más o menos, que causaron un accidente mortal en estado de intoxicación. Piensen ustedes, 13 hispanos el año pasado. Este año ya van varios. Y el problema es que cuando bebemos y manejamos, no solo estamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Los invito a que, los invito a que pensemos en el nivel de dolor que causamos en otras personas. Este, la señora Amos tenía familia, tenía gente que la quería, tenía amigos que los querían. Y saben qué es lo que van a pensar las personas relacionadas con la señora Amos? Un hispano tomado, borracho, le quitó la vida a la señora, le quitó la vida a Samantha. Y este tipo de imagen es lo que muchos estadounidenses ven de nosotros, de nosotros los inmigrantes. Yo, yo les voy a contar algo muy rápido. Una persona muy cercana a mí, que quiero mucho, fue detenida por un DWI y esta persona, afortunadamente, no perdió su trabajo, no lo despidieron, estuvo en la cárcel el fin de semana y luego salió y pudo enfrentar su proceso legal. Sin embargo, cuatro años después de que eso sucedió a esta persona, que yo aprecio mucho, sigue enfrentándoles consecuencias. Le cuesta trabajo encontrar lugar en donde vivir, le cuesta trabajo encontrar crédito, tuvo que pagar mucho dinero. Un DWI en nuestro historial es una carga muy fuerte, porque no solo afecta nuestra presencia en los Estados Unidos, sino también aumenta nuestro seguro, aumenta nuestra credibilidad, más bien resta nuestra credibilidad. Incluso hay personas que pueden perder su empleo o que les puede costar más trabajo, sin contar los gastos de la corte. Eso es lo que sucede. Una historia que puede ser tan simple como voy, me tomo cinco, seis cervezas o ocho, nos puede afectar para toda la vida. Hoy me toca traerles esta historia, que está ya disponible en las redes sociales de Mundo Hispánico y en nuestro website, sobre Ricky Caballero, quien en estado de intoxicación chocó, provocó un accidente en el que murió una persona. La semana pasada les traje otra historia igual, de un señor que se llama Luisa Mora, y la semana pasada escribió otra historia igual de un policía hispano de San Antonio, que fue detenido por sus propios compañeros por manejar en estado de ebriedad. Entonces, la reflexión que yo quiero que todos tengamos es, ¿a qué venimos a los Estados Unidos? A tener una mejor vida o arriesgarlo todo por cuatro cervezas, por cinco tragos. Yo no soy un ejemplo de nada, ni tampoco lo pienso ser, ni tampoco pienso lanzar mensajes moralistas. Todos tomamos, a mí me gusta el vino tinto, todos podemos tomarnos una cerveza. Sin embargo, yo no tomo tequila porque me pone muy mal, me emborracho muy rápido con una copa, y entonces no quiero arriesgar lo que he ganado por perder lo mucho, por perder lo poco, ¿no? O sea, creo que no me entendí bien, ni yo, pero no quiero, por una sola copa que es muy poco, pierdo mucho. Y creo que muchos hispanos que estamos en los Estados Unidos vivimos con un esfuerzo muy grande para tratar de traer mejores vidas a nuestras familias y representar, ser un ejemplo de superación. Y muchas veces, de manera reiterada, cometemos los mismos errores y suceden en todos los estados de los Estados Unidos donde hay inmigrantes hispanos. Es lo único que yo quería acercarme hoy con ustedes para contarles esta historia de Ricky Caballero Jr., un hispano que en estado de ebriedad chocó y mató a una persona y que nos sirva como reflexión para las las fechas navideñas que ya se acercan y en donde hay mucho alcohol y que tengamos conciencia de lo que podemos perder por tomar una cerveza de más o por tomar un trago de más o por escoger manejar bajo estado de ebriedad. Hace dos semanas escribí una historia también sobre un hispano que murieron sus tres hijos cuando manejaban estado de ebriedad. La semana pasada escribí otra historia de Luisa Mora que chocó y mató a una motociclista cuando manejaba en estado de ebriedad. Hoy estoy escribiendo otra historia de un caso similar y en todas son hispanos y la reflexión que tenemos que tener es qué queremos para nosotros mismos como sociedad inmigrante, sociedad inmigrante incrustados dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Solo que quede eso ahí para la reflexión sobre los peligros de tomar y manejar y lo mucho que podemos perder después de haber trabajado muy duro en los Estados Unidos. Soy David Dorantes reportando para Mundo Hispánico y bueno, les dejo esta reflexión sobre un incidente que se repite entre muchos miembros de nuestra comunidad. David Dorantes para Mundo Hispánico, muchas gracias por su atención. Gracias.